Esta semana, en Sábados Picantes, al Mofles le cayó un dinerito sin querer. ¡Mira, Solovino! ¡Te voy a comprar una curul! ¡Es el único hueso que no has tenido en tu vida! Ahora va con todo para conquistar a más de una güerita. ¿Cuándo se fijaron a una mujer de zen? ¡Yo se fijó! Pero Lupe, la taquera, va a reclamar y arrebatar lo que es suyo. ¡Ven! ¡Tú no te hagas tarugo! ¿Quién la quiere? ¿Quién es mi llave de tuercas? Pero júrame que yo soy la única que te pisa los callos. Rafael Inclán y Maribel Fernández, la pelangocha, en... Yo te prefiero así, jodido pero chistoso. El Mofles y los Mecánicos, en Sábados Picantes. Sábado 12 de octubre, a las 10 pm, por Cine Latino.